La gira León Joven visitó el Cebetis de la colonia San Jerónimo, con el objetivo de educar a los jóvenes sobre una sexualidad responsable. Por algunos instantes, las alumnas de esta preparatoria pudieron experimentar algunos síntomas de una mujer embarazada, incluso la oportunidad de tener a un bebé entre sus brazos. Pues deben de vivir su vida como chavas y no adelantarse, porque si ya vi yo como es pesadísimo cargar una panza, imagínate una chava que no tiene idea de lo que es ser una mujer. Se trata de una canguerera en forma de abdomen en gestación y una réplica robotizada de un recién nacido, con lo que se pretende que los jóvenes tomen conciencia de la responsabilidad y complicaciones de un embarazo a temprana edad. Hubo algunos casos penosamente que nos regresaban a este bebé virtual muerto, pero entonces eso sirvió mucho para crear conciencia. Ese tipo de programas son los que tiene el gobierno municipal, programas en donde estamos hablando con ustedes directamente de las consecuencias. De acuerdo a las cifras de la última encuesta sobre dinámica demográfica en México, una de cada dos adolescentes de 12 a 19 años que inicia su vida sexual se embaraza y el 40% de los casos no son planeados. Además de cada mil mujeres en este rango de edad, existen 77 embarazos. Que le piensen, que le piensen antes de hacer cualquier cosa, la verdad. Imágenes Daniel Olvera, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.